¡Hey que pasa chavales! El Cádiz ha fichado a Brian Ocampo y vamos a reaccionar a este extremo derecho uruguayo pero antes de empezar con el vídeo quiero enseñar una cosa que es que aquí lo tenemos él es Héctor Bernavides que es el médico del Cádiz y como es el médico en un fútbolista pues no se le dan demasiado reconocimiento y desde aquí desde mi cuenta vamos a reconocer a este tipo porque gracias a él el Cádiz está en primera que es donde se merece estar vamos a reaccionar a Brian Ocampo, no sé si es Brian Obrillan, no sé cómo se llama Brian Obrillan no sé cómo se pronuncia mejor dicho, no sé cómo se pronuncia vale tenemos aquí Brian Ocampo juega a extremo derecho lo estáis viendo ya sabéis esto porque no se pone si quitamos esto no se pone en pantalla completa tío esto pues le vamos a dar al F11 así se pone en pantalla completa tenemos aquí la camiseta del Cádiz tenemos aquí la camiseta del Cádiz aquí la bufanda del Cádiz aquí somos del Cádiz aquí somos del Cádiz la camiseta de la bufanda del Cádiz vale extremo derecho uruguayo tiene 23 años jugador joven puede darle mucho al Cádiz ojalá que sea así ostia lo que le ha hecho no eh 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 el Neymar uruguayo es el Neymar uruguayo oh le gusta regatear no le gusta regatear es el Neymar uruguayo no o el Ronaldinho uruguayo o el Ronaldinho uruguayo mira está ahí con el 7 en banda derecha ya reaccionamos antes de ayer a Teo Bongonda que dije que a mí me gustaba uy que pase que asistencia ya reaccionamos ayer a Teo Bongonda que dije que para mí Bongonda era un fichaje hasta por el Cádiz y este pues perfil similar no no tan goleador yo creo pero más regatador y más creador de juego nuestro extremo derecho no sé no lo he dicho no he visto a Bongonda la liga de Bélgica y no he visto a Brian Ocampo la liga uy que golazo no he visto a Brian Ocampo la liga uruguaya yo veo la liga española la Premier y poco más y la Champions hombre competición europea sí pero ya luego liga sudamericana liga Bélgica y todo eso no las veo me veo los highlights y madre mía como la meta es Jesucristo como la meta es Jesucristo como la meta es Jesucristo es Jesucristo el Cádiz ha fijado Jesucristo el Cádiz ha fijado Jesucristo y tiene nombre se llama Brian Ocampo guau que bueno es no a ver tío el Cádiz ha reforzado bastante bien con las dos que golazo el Cádiz ha reforzado bastante bien con las dos bandas con Brian Ocampo Brian es que no sé cómo se llama Brian Obrían es que si fuese con y sería Brian pero con y latina pues ni idea que golazo tío he dicho que no es tan goleador como Bongonda pero al final este tío está metiendo bastante gol en este highlight la no es un penalti es decir la falta buen penalti engañando al portero siempre que engañar al portero es bueno porque se va a portería obviamente un penalti y normalmente vaya a portería la mete por todo está más a la izquierda no sé ni idea pues este highlight me está gustando bastante es un buen vídeo el de Bongonda por favor el primer vídeo eran jugadas del celta ponían que eran jugadas nuevas y tuve que ver otro vídeo porque es que madre mía la carencia del primer vídeo pero este vídeo está bastante bien este vídeo está bastante bien hay muchos goles muchos regates que eso este vídeo bastante bien por cierto los créditos estarán en la descripción del vídeo de este vídeo porque vaya currada el que ha hecho este vídeo es que me ha dicho mi amigo jonan bro reacciona bro reacciona a Brian Ocampo vaya locura y digo pues voy a reaccionar y la verdad que me está pareciendo un extremo goleador y me gusta mucho lo veo con como dijeron en twitter con garra uruguaya el pasa y Briano Ocampo garra uruguaya y me gusta mucho el pasa tío me gusta mucho el pasa lo veo un lateral que es muy ilusador y me gusta pasa un lateral muy físico me gusta mucho vale estamos viendo que no es lento estamos viendo cabez no es no es un Usain Bolt pero no es lento le gusta regatear está lo que está lo que le gusta regatear me encanta me encanta me encantan los jugadores que regateen me encantan los jugadores que regateen voy a ver si se está viendo bien como he puesto el f11 aquí voy a ver si está viendo bien vale está viendo bien que es como tengo puesto el f11 tío ahí la pone bueno la pone bien la pone bien hostia el larguero es que genera el que ha rematado o el que la ha tirado la falta es que claro antes a en la primera parte del vídeo ya va al 7 ahora no sé si es el 29 no sé qué número antes en la primera parte del vídeo ya va al 7 buen centro en la primera parte del vídeo ponían el 7 ahora no sé si es el 29 no sé qué no sé qué número vale ese es el que es ahí yo ahí se la ha puesto atrás vale pone los centros bien no que locuras de centro dios mío que locuras de centro que locuras de centro lo que pone aquí nuestro amigo brillando campo vaya locuras de centro mirar 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 es que lo pone lo pones perfecto la ha puesto en el pie bro lo difícil que es poner un centro en el pie normalmente van a la cabeza pero es que la ha puesto en el pie ahí a la cabeza este tío nos va a dar mucha alegría en el cad y este tío nos va a dar mucha alegría en el cad y ojalá así sea uff que golazo tío este tío nos va a dar mucha alegría en el cad y mirar cómo la pone es que es increíble y encima todo tiene la suerte que los otros lo meten así en el highlight que a mejor buen centro ha sido el que ha metido el no si buen gol ha girado a poner la centro viene ayer defensa y el portero podrían hecho algo más en vez de molestarse pero buen centro buen centro este tío cuánto cuánto claro tuve los goles y mete muchos goles pero no tiene tantos números destacados en goles pero tú el madre mía tuve los centros de y es cuánto cuánta asistencia lleva este tío cuánta asistencia ha hecho este tío jugaba en el nacional no el equipo de uruguay se llama nacional creo creo que sí de ahí también vino el pasa ese equipo saca buenos jugadores es más todo este brilla no campo brilla no campo es joven tiene 23 añitos tiene 23 añitos hacen que le queda mucho si este tío no quiere si este tío quiere nos da mucha alegría en el cad y le cae mucho fútbol todavía le cae mucho fútbol vamos le quedan 10 años todavía de fútbol mínimo ahí la pasa vale bien recatea mucho y me gusta recatea mucho y me gusta recatea mucho y me gusta y vale ya terminó aquí el highlight ya terminó aquí el highlight de este brilla no campo bueno mi opinión del fichaje es que si se adapta bien al cad y va a hacer un extremo que nos ayude bastante he leído en twitter un par de comentarios diciendo que o campo es un jugador muy irregular también leí esos comentarios cuando vino el pasa espino que el pasa espino de 10 centros te sacaba 9 centros mal y a mí me gusta mucho el pasa leí también del pasa que no sabía defender con solamente atacaba y que se perdían el ataque a mí yo leí muchos comentarios negativos del pasa espino a mí el pasa espino me está encantando en el cad y lleva ya un par de añitos en el cad y a mí me gusta bastante el pasa y este año creo que hace su tercer año y para mí el lateral izquierdo titular del cad y debería hacerlo unos cuantos de años más brilla no campo brilla no campo no sé cómo se llama decímoslo abajo en los comentarios si también ha habido muchos comentarios de él pero si se adapta al cad y va a ser un extremo que nos va a dar muchas alegrías este año ojalá mantenernos en primera y nada chavales dale like al vídeo suscribiros si no estáis y hasta la próxima chavales adiós